Maribel, fuera de los poemas, ¿qué otras motivaciones tienes ahora mismo? Bueno, te comentaba ahorita que yo acabo de graduarme de una maestría en Artes Visuales. Entonces, mi primer proyecto ahora es que quiero publicar mi tesis. Bueno, pero la quiero publicar de la manera siguiente. Yo hice un estudio sobre el uso del pelo en las Artes Visuales. Lo de mi pelo no es casualidad. Es un tema de mucho interés para mí. Porque creo que uno de los estigmas más usados en la República Dominicana es el pelo. El pelo. Ahora estamos en un proceso en el que estos pajones están a la muda. Nos recordamos hace alrededor de dos años una situación que hubo con una joven que se le negó un reconocimiento solo por su pelo. Que eso causó mucho furor y encono. La beca, la beca. Una beca. Una beca, sí. No, y entonces primero que pasara una cosa como esa dentro de un instrumento, de uno de los instrumentos oficiales de formación. Pero tenemos noticias cotidianas en las escuelas públicas, en los colegios privados. De que los maestros, los directores, algunas monjas, no han aceptado durante años que las niñas tengan su pelo natural. O si lo tienen natural y las obligan a alisárselo, o sea, a pegárselo al cráneo y, si no, a alisárselo. Es un problema social de vieja data, pero que ha hecho muchísimo daño. Bueno, sí, porque han querido estigmatizar que los valores de una sociedad están reflejados en base a cómo tú lleves el pelo. Y no es así. Exactamente. Hay sociedades, aquí siempre estamos negando el tema del racismo, pero hay sociedades, por ejemplo, en los Estados Unidos, una gota de sangre de color, ¿verdad? Afroamericana te hace afroamericana. Aquí una gota de sangre de personas de color blanco te hace blanca. O sea, llegamos al punto que, inclusive, Trujillo se inventó una nueva colorización de piel. Sí, el color indio. El color indio. Pero cállate, o sea, indio claro, indio oscuro, trigueño. Sí, yo creo que independientemente de nuestros orígenes, nosotros nunca hemos tenido una conducta racista. Entonces, ¿por qué en estos tiempos ya, con una generación tan desarrollada, un país multicultural, multiracial, y sobre todo, las aperturas de fronteras tanto internas como externas para nosotros? Porque somos un país emigrantes. Sí, y aparte de eso puede haber nacionalidades, pero realmente la raza humana es una sola. Es una sola. No debe haber distinción en la humanidad por el color de la piel, por la textura de tu pelo. Por nada, o sea, debemos ser. Bueno, el caso es que lo importante de todo esto es que yo siempre he estado muy vinculada al tema del pelo. Ha sido uno de mis temas tabú, porque desde chiquita yo quería hacerme pajones, y entonces mami me decía que no me podía soltar el pelo. Hasta tanto, yo cumpliera 15 años, y me alisara, tú sabes, normal. Entonces cuando yo cumplí 15 años, que me mandaron al salón para hacerme un derrizado, yo me hice un pajón, me corté el pelo, y vine con mi pelo así. Pero a mami le daba calor mi pelo. Así que a los 16 años yo me pasé, me corté el pelo como un machito. Entonces ahora hiciste la tesis en base al pelo. En base al pelo, o sea, basada en la obra de Jorge Pineda, ¿te acuerdas de los muchachos que él hace con esos grandes pajones? Ay, sí. De Iris Pérez, que también trabaja mucho la niñez, y trabaja mucho el pelo dentro de sus personajes, y de una persona que, Patricia Castillo, patutus, que trabaja mucho el pelo, pero desde una onda muy conceptual. Ha hecho cactus de pelo, audífonos de pelo, o sea, arte por todas partes. Entonces ya que me gradué, ya que terminé, entonces quiero llevar en este momento en que el pelo está de moda, de alguna manera compartir parte de esa investigación relacionada con el pelo, y extenderla un poquito más, sacarla solo, no dejarla solo en el ámbito de las artes visuales, sino llevarla a otros ámbitos de la creación de la República Dominicana. Pero también tú tienes tu acción de protesta. Ah, claro. Se puede decir que esa es una acción de protesta lo que estás haciendo. Y claro, un reflejo también de un derecho ciudadano. Y una preocupación sobre todo, porque uno de los temas más ocurridos de bullying en las escuelas tiene que ver con el pelo, con la textura del pelo, con la forma del pelo. Cuando yo trabajaba en el boulevard, que pasamos ahorita por ahí, y yo iba a cruzar, por ejemplo, de mi oficina al espacio, al boulevard, todavía, o sea, el otro día me voceaban los carros públicos, ¡Ay, Cacuatí, qué patatín, moño malo! O sea, una cosa rarísima. Mira, ahora, el otro día salió alguien en las redes sociales, acabando a Miren Germán, y diciendo que se peine. O sea, una sociedad donde todo el mundo tiene derecho a opinar sobre tu pelo. Algo tan particular. Algo tan personal, tan particular. Y fíjate que es que el pelo es una sella de identidad muy importante. Pero fíjate, ahí vamos a lo que hablábamos ahorita, de cómo se confunden los deberes y los derechos. O sea, el derecho que tú tienes a usar el pelo de la forma, por naturaleza o por placer que tú tengas, no me obliga a mí, ni me permite a mí, traspasar ese punto. Exacto. O sea, que realmente yo creo que son de los detalles preocupantes dentro de lo que es nuestro contexto ciudadano. que recientemente estaba donde, en un lugar, bueno, creo que era por ahí, la 27 de febrero, y viene un vendedor a venderme algo, y me dice, mira tú, moño malo, cómprame este aguacate. Por ejemplo, tú sabes, entonces desde muy pequeños le estamos diciendo a las niñas que tienen el pelo malo, que tienen el pelo malo, que tienen el pelo malo, la fustigan en la escuela, la fustigan en la casa, que las mamás se casan porque no aprenden a bregar realmente con el pelo, no aprenden a peinarla sin causarle dolor. Y es un tema difícil. No, y también las van poniendo de manera tal que ellas se sienten incómodas en el sentido personal. O sea, eso se siente, su desarrollo individual. Exacto. O sea, la limitan. Y solamente por eso, tú ves personas que dicen, bueno, mi color de piel, señores, el color de piel es tu color de piel, eso es muy individual. Exacto. Eso no te da ni te quita. ¿Por qué? Porque tus condiciones personales, tu formación, tu preparación, es mucho más importante que todo eso. Sí, pero yo te comentaba hasta lo de Miren Germán y Yaritza Reyes cuando era candidata a Miss. O sea, las Miss de color han tenido muchísimas situaciones y se han convertido en motivo de burla casi pública y ahora con las redes sociales también. Sí. ¿Por qué? Porque no, no, somos además de víctimas, victimarios. O sea, alguien nos fustigó a nosotros y nosotros nos dedicamos a fustigar a las otras. Sí.